La empresa a la que dedicamos el capítulo de esta semana es Yatro. Se trata de una empresa valenciana dedicada al trabajo de la carámica mediante figuras decorativas. ¿Será Yatro éticamente correcta desde el punto de vista de la adhesión de empresas? Lo vemos a continuación en el reportaje que hemos preparado. El proceso es delicado y sobre todo muy artesanal. Las figuras se construyen pieza a pieza para expresar mejor sus movimientos. Los materiales utilizados para la elaboración de la porcelana son el colín, el cuarzo y el feldespato. El primero de ellos es un producto nacional. Se obtiene concretamente de castellón. En cuanto a las pinturas, son realizadas también por Yadró. Según fuentes de la empresa, todos los materiales utilizados para su elaboración son productos naturales, por lo tanto, poco contaminantes. Lo hacen así porque para ellos es importante controlar la calidad del producto ya desde la materia prima. En cuanto a los materiales decorativos, cabe destacar las flores. Son creadas pétalo a pétalo y luego se añaden a la figura. Una vez acabado, se pasa al proceso de pintado. La pieza se cuece una vez solamente, ya que la especialidad de Yadró es la monococción. Muchas de sus figuras están creadas concretamente para este tipo de mercado internacional. Los diseñadores tienen que estudiar concienzudamente cada figura, ya que han de cuidar hasta el más mínimo detalle. Esta ha de ser perfecta, ya que están recreando deidades y tal y como marcan las creencias culturales de esos países. En cuanto a la relación con sus trabajadores, siempre ha sido buena, con un trato familiar, por lo que siempre han sido queridos por sus empleados. A finales de los años 50, Yadró abre su primera tienda en Valencia, siguiéndole dos más. Y en los años 60 se expande internacionalmente, por lo que deciden añadir al logotipo de todas sus figuras la palabra Spain. En el año 2003 se presentan en distintas ciudades de España el proyecto Manos a la Obra, una iniciativa de Yadró y la organización sin ánimo de lucro Ayuda en Acción para proteger y mejorar los medios de vida de más de 300 familias de alfareros de Zutla, México. Yadró, como empresa, devuelve al entorno y a la sociedad donde tiene implantada su fábrica parte de los beneficios que obtiene de ella, en forma de mantenimiento de los puestos de trabajo y el salario que da a sus trabajadores pese a la crisis. Amén, de ofrecer becas de estudios superiores para universitarios sin recursos. Y también ha firmado con la Generalitat Valenciana prácticas no laborales para promocionar el empleo y la formación juvenil. En el apartado de los empleados yo añadiría que se sienten a gusto trabajando en la empresa porque son motivados a través de la estima, ya que es una necesidad humana. La utilizan como un sistema de incentivos para llegar a conseguir sus logros empresariales. ¿Qué tipología ética en cuanto a las organizaciones se refieren cree que tienen Yadró? Yadró tiene calidad ética. Es una organización éticamente sana. Tanto los miembros como las funciones que desempeña lo hacen correctamente. Trabajan con calidad humana construyendo confianza. Pero no podemos olvidar que en los organismos éticamente sanos existen algunas deficiencias. Entonces yo diría que Yadró sí que ha tenido algunas deficiencias a la hora de obrar en cuanto al problema que tuvieron con los seres, que pasó a reducir su plantilla de unos 2.000 empleados a 800. Yadró. 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 Yadró.